Luz en palabras 17ª parte 1. Para liberarse completamente del abuso de los malvados y egoístas, hay que erradicar de uno mismo cualquier clase de deseo y expectativa, centrando toda la atención, esfuerzo y energía en construir el bien amando a todos y a todo con humildad, bondad y alegría. Para liberarse de todo engaño, ilusión e hipocresía, hay que dejar de esperar que otros nos manifiesten la verdad y comenzar a ser todos y cada uno el ejemplo vivo de amor y honestidad. La luz vive y existe en ti, porque tú eres la luz. 2. El lugar que hoy ocupas es el que necesitas para aprender, servir y evolucionar en espíritu y conciencia. El lugar en el que te encuentras es el oportuno y correcto para poder alcanzar la plenitud de tu ser divino interno de amor y luz. 3. Jamás estás en el lugar equivocado, porque todo tiene una causa, un propósito y un porqué. Para descubrir la verdad de cada lugar y de cada momento, hay que descubrir la verdad divina que yace dentro nuestro. Esto solo es posible a través del acto de amar. 3. El que es incapaz de ejercer misericordia y empatía con el sufrimiento de los demás, mucho más lo será para poder servir y ser útil a los demás, al planeta y a las formas de vida existentes. 4. El que en los buenos tiempos actúa egoístamente como un necio, empeñándose en sacar ventaja o provecho de los inocentes, humildes, honestos y mansos de corazón, será el primero en mostrar violencia, maldad e iniquidad en los momentos difíciles. 4. Amas sin expectativas ni condición y te conocerás en la verdad y la realidad divina de tu ser superior. 4. Los que viven honestamente en la verdad no manifiestan reclamo alguno, pues saben diferenciar y discernir con exactitud lo real y verdadero de lo falso e ilusorio. 5. Los que viven en la hipocresía, el egoísmo y la mentira jamás podrán discernir lo real y verdadero hasta que ellos mismos limpien su mente y su conciencia a través de la elección consciente y sostenida de amar y servir a todo lo existente. La verdad es y no necesita demostración alguna. Eres luz. 5. En esta escuela de aprendizaje llamada Planeta Tierra, en donde todos, excepto Dios, somos eternos alumnos y maestros, y en donde todos aprendemos mientras enseñamos a través del ejemplo, existen los maestros que viven para aprender, 6. Siempre con una actitud humilde y amando a todos y a todo en la conciencia y la acción. 7. Y están los falsos maestros, que se jactan de saberlo todo y de estar por encima de los demás, cuando la realidad es que nadie es más que nadie y nadie está por encima de los demás. Lo verde madura y lo maduro se pudre, El que vive en la luz, vive amando, aprendiendo y sirviendo. Eres luz. 6. El sentido de la vida lo determina la ubicación de la atención cotidiana de la propia mente. 7. Asimismo, la dirección de la atención se encuentra condicionada por la intención que cada individuo elige conforme a su madurez espiritual y su derecho de conciencia. 8. La intención le otorga propósito, sentido y dirección a la energía de vida manifestada a través del pensamiento, el sentimiento, el sentimiento, la palabra y la acción. 9. Y consecuentemente otorga el sentido de la vida de dicho individuo hacia una conciencia superior o inferior conforme la calidad de la intención y la manifestación de la energía divina a lo largo del tiempo. 10. Elige amar, porque eres luz. 7. La negación de amor o atención hacia otro semejante, el mismo entorno o cualquier otro ser vivo existente en la creación, 7. Es una elección basada en el egoísmo y la ignorancia, que solo limita la propia conciencia, la propia libertad y la propia evolución y manifestación en plenitud y felicidad. 8. Negar amor y atención a los demás es negarse a sí mismo el amor, la alegría, la paz y la felicidad, 8. Que descienden del hecho intencional, consciente y permanente de pensar, sentir, hablar y ser conforme a la naturaleza del propio ser. Todos somos luz. 8. Que la violencia, la maldición, la maldición, la paz y la paz. 9. Que la verdad, la hipocresía, la mentira o cualquier manifestación egoísta de otros jamás sean en ti o encuentren lugar alguno en tu corazón o en tu mente. 9. O encuentre lugar alguno en tu corazón o en tu mente. 10. Que consigas purificarte en mente, emoción, espíritu y acción de todo pensamiento, sentimiento, palabra y acción que genere error, violencia, sufrimiento o dolor. 11. Y que consigas liberarte de tu propio ego para alcanzar la verdad, el amor y la luz de tu esencia y corazón. 11. Despierta y ama porque tu prueba se acerca. 12. Recuerda, eres luz. 9. El individuo que toma el derecho de humillar, dañar o perjudicar a otro semejante o forma de vida, toma ineludiblemente la responsabilidad por las consecuencias que vendrán inexorablemente a él mismo. 10. Quien toma a la mentira y la hipocresía como medio de manifestación, también toma el mundo de engaño e ilusión en el que caerá su propia existencia. 11. Quien cree erróneamente poder burlar al destino, despertará entre lamentos y sufrimientos por la verdad que golpeará la puerta de su realidad. 10. Cuando en la dificultad, la falta y la necesidad tengas aún energía, amor, humildad, bondad y determinación 11. Para seguir hacia adelante amando, sirviendo y atendiendo las necesidades de todos aquellos que realmente sufren y necesitan igual o más que tú, 11. Sabrás con certeza que te has alcanzado a ti mismo, a la verdad y a la realidad divina de luz y amor que eres y que has trascendido las limitaciones de tu ego, dirigiéndote hacia la manifestación de una conciencia superior. Recuerda siempre, especialmente en los momentos de tribulación, eres luz. 11. Cuando dejes a un lado todo deseo y expectativa, 12. Cuando dejes de intentar obtener ventajas sobre otros o posicionarte encima de otros, 13. Comenzarás a liberarte de los límites y del sometimiento y la esclavitud de tu ego. 14. Comenzarás de a poco a recuperar paz, ecuanimidad y discernimiento de mente y espíritu, 15. Junto a la felicidad de ser consciente de la certeza absoluta de estar en el camino correcto, 15. El camino de amar y ser útil a los demás. 15. La luz. Eres tú. Doce. El verdadero servidor jamás pone por delante título alguno, 15. Ni tampoco hace alarde de sus gracias o cualidades. Porque lo que es, se manifiesta con claridad en cada acción y obra inspirada en el amor, 16. La fe y la sabiduría de su propia esencia divina interior. 16. Sólo los que viven en la hipocresía de las apariencias y cegados en la ignorancia y la soberbia de sus egos, 17. Colocan como estandarte el título o la apariencia, 17. Para ocultar su verdadero vacío interno, 17. Sus falencias y su incapacidad de amar en la acción y la conciencia. 18. Quien ama sin límites ni condición, 18. Alcanza la libertad, la sabiduría y la evolución en espíritu y conciencia. 19. Te amo allí en donde estés. 19. Te amo allí en donde estés.